Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de Project. En este vídeo, gente, vamos a utilizar a Momi con la skin de... Aquí lo que es el idioma en inglés, dice Momi Long Legs, ¿vale? La traducción al español es Momi Batas Largas. No le ve mucho sentido a ese nombre, pero bueno, yo le digo la Momi Faraona, que le pega más. Y para tema de sabotaje vamos a utilizar Shootdown, ¿vale? Para frenarlo con el tema de los puzzles. Así que bueno, a ver qué tal se da. Si os gusta mi contenido no olvidéis de darle a like, suscribiros, que no cuesta nada, me apoyaréis muchísimo. Y ahora sí que sí, os dejo con las partidas, que las disfrutéis. ¡Vale, people! Pues aquí estamos con Momi de sabotaje. Vamos a llevar un Shootdown para que no le metan tanta caña en el tema de los puzzles. Así que bueno, a ver qué tal se da. Mapa del teatro. La verdad es que se nota bastante cuando eres host. Pues que va todo de manera tan fluida. No sé si se habrán tirado por aquí. No creo. Se habrán ido al otro lado. Ahí está. No creo que me dé tiempo. Pero bueno. Ahí está. Vale. Hasta luego. Tengo que cosa más rara me ha hecho un personaje. Mira, eso no lo sabía yo que podía echar por ahí. Vale, pues ya tenéis truquillos, people. Vale. Primero fuera. Vale, por ahí hay otro. Vamos a tirarle para allá. Vale. Se le ha ido el peguillo. Creo que he tirado por aquí. Vale. Vamos a tirar por aquí. Vale. Así se sigue quedando un poco bugueado, eh. Lo que es el tema de la mano de Mómin. La ha mejorado bastante, eh. El tema del bugueo de las manos. Porque antes que era infumable. La verdad. Pero así se sigue quedando algo bugueado. Por cierto, el tema de la skin está bastante guay. La verdad. Está bastante chula. Vale. Han fallado el peguillo por aquí. Vale. Este es el ataque nuevo. Vale. Vale. ¿Qué hace? Vale. ¿Dónde está? Que no veo. Bien. ¿Dónde está? Pues ya estaría, people. Partida very easy-peasy. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Vale, people. Partidilla como superviviente. A ver qué tal se da. Estamos en el mapa de la fábrica. Y a ver contra quién nos toca. Vale. Vale. Otro unboxing. Me parece que estoy diciendo unboxing. Por cierto, gente. Hay un truquillo, ¿vale? Que quiero que lo arreglen. Os lo voy a enseñar. ¿De acuerdo? Que me lo han enseñado. Ahora lo enseño, ¿vale? Mate uno si lo sabéis. Pero hay otro que no. Vale. Vale. Y es este, ¿vale? Esto está bugueado. Si tú le das aquí rápidamente a este de aquí. Atento. ¿Lo veis? No, tío. No. ¿Por qué me ha dejado vivir? No sé. Vale. Aquí ya se están encargando los compañeros. Aquella torre de allí solamente le falta un puzzle. ¿Vale? Mira, os lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Así que por favor, intentad hacerlo viral para que lo intenten arreglar, ¿vale? Que está muy bien que tú puedas aprovechar tu lugar, pero... Pero como todo cansa, ¿vale? Es darle rápido a este y rápidamente darle a este cuadro de aquí, ¿vale? Atento. Vale. ¿Veis? La verdad es que el internet del juego es un poco mofón, pero bueno. Podría ser peor. Vale. Vale. ¿Vale? Izquierda, izquierda, derecha, derecha y derecha. Vale. Pues... De momento, primera pieza. No sé qué es lo que están haciendo ahí abajo, pero vamos. Se habrán marcado un bot, como siempre. Vamos a volver a la torre recta de aquí. Por cierto, si os... Los nombres de los compañeros... Si os salen los mismos, pues que los tengo puestos en modo stream, ¿vale? Para que esos son nombres de bot, digamos, ¿vale? Pero que no son bots. Eso es un modo que se llama street mod. Striever mod. O modo, no sé. Mode, sí. Que lo que hace es ocultar el nombre real de las personas, ¿vale? Así, a mí, por lo menos, me parece más cómodo para que no... En caso de que haya alguien y quiera dar el coñazo o tal, ¿vale? De los normales que no, ¿vale? Porque todos los que... La mayoría de suscriptores que tengo, casi todos, son... Prácticamente todos. Son muy buenos. Pero siempre hay alguno que... Que está para tocar los huevos. Hablando claro. ¿Vale? Sí, bueno, continuamos. Nos faltan tres piezas. Aquí ya van por la segunda. Con el segundo puzzle. ¿Has dicho? Ah, y por cierto, que no lo he dicho. Para tema de skins... De skins, digo yo. De skills. O perks. Llevo... El del roly-polly. El de no hacer ruido. Y el del... Y el del este de aquí. No me acuerdo del modo que se llama. Ah, vale. Ojo. Vámonos corriendo de aquí. Ojo. Ojo. Buena, compañero. Tío, pero no me vaya... No vaya siempre por el mismo, tío. Qué gente, tío. Me parece mentira, eh. Viniendo de un nivel 100. Pero bueno. Así están las cosas. Vale. Quinta pieza ready. Vamos a ver. Vamos a ver. La verse nota, pero tampoco mucho, ¿sabes? Hace mucho más... Te ahorra mucho más tiempo el del piano que este. De hecho, el del piano es el que más ahorra tiempo. Y eso que lo nerfearon. Pero aún así sigue siendo el que más te favorece. A nivel de rapidez. Sin duda. Ah, mira. Tienen ya la última pieza. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bueno, ya que te he liado con ella. Pero dentro de la partida, guay, eh. No la han tocado ni una vez. ¿Dónde va? Qué cabrón. Vale, vale. Por lo menos no es camper, tío. No vale. Es que pensaba que no lo estaba rescatando. Se había bugueado. Porque como me salía que estaba en el pozo. Pero no estaba siendo rescatado. Vamos a ver. Se lo está llevando aquí arriba. Vale. No. Es pena. Pues GG, gente. Ni tan mal. No lo han tocado ni una vez. 195 tickets. Y de XP, pues ni de. Se va bugueando. Bueno, gente. ¿Qué os han parecido las partidas? Sé que la partida de Momin ha sido cortita. Pero la he visto bastante bien. La verdad. Y además de eso. Ya como he dicho muchas veces. Es muy difícil encontrar una partida como asesino. Ya que el tema de las pocas personas que hay. Y luego aparte de la probabilidad que tienes de que te toque como asesino. Es baja. O por lo menos a mí eso me pasa. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darle a like. Suscribiros. Creo que no me apoyaréis muchísimo. Y como digo siempre. Nos vemos en la siguiente. Chao.